Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevos chulas no se olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. También voy a tocar la campanita para que no se prenda ningún video y obvi si son parte de mi hashtag chulafiel no olviden decirme que dejan hacer para ver este video. Hoy mis chulas por fin les traigo el primer episodio de Cocinando con la Chula. Hoy vamos a estar cocinando Spaghetti. A mi personalmente me encanta la pasta, creo que la comida italiana es una de mis comidas favoritas. Obvi, obvi, obvi. Mi comida favorita es la comida mexicana, pero de ahí me encanta la comida italiana, me encanta la comida... La comida italiana y la comida japonesa es mi comida y mexicana, son mis comidas favoritas. Así que hoy vamos a hacer Spaghetti, aunque no es Spaghetti, es Linguini porque luego quería Linguini. Así que vamos a hacer Linguini con una salsa de tomate y con carne. Para empezar mis chulas lo único que van a necesitar es obvio su pasta favorita. A mi me encanta el Spaghetti, al bombón le encanta Linguini. Hoy vamos a estar usando este Linguini y este Linguini tiene 4 gramos de proteína y es gluten free. El bombón es alérgico al gluten, no es que sea alérgico, sino que su cuerpo no lo procesa bien. Entonces cuando cocino algo así lo agarro que no tenga gluten. Y este es, y si no han probado pasta sin gluten, sabe, igualito, igualito. A mi me encanta. Así que vamos a usar nuestro Linguini, también vamos a usar, obvio necesitamos nuestra salsa, cualquier salsa que a ustedes les gusta. A mi me gusta esta, como les dije es un poquito picante, esta la compro en Sprouts. Su carne preferida, pueden hacerlo de pollo, pueden hacerlo de turkey o lo pueden hacer de res. A mi me gusta a veces hacerlo de pollo, a veces de res, hoy lo vamos a hacer de res. Y compro la carne que sea más lean, que no tenga tanta gordura, esta solo tiene 15% de gordura. Hay una que tiene menos, que tiene como 5% de gordura, pero esta se me hace como un poquito muy seca, necesita un poquito, un poquito. Y para sazonar la carne y darle un poquito de sabor, me gusta agregarle este ajo. Así que corto dos dientes de ajo, esto es a su preferencia, a muchas personas les gusta el ajo, a mi personalmente me encanta, así que siempre agrego ajo a todo. También vamos a cortar un poquito de cebolla, y esto es solamente para sazonar la carne y darle saborcito a la carne. Y obvio, también van a necesitar su sal y pimienta, a mi me gusta usar pimienta y sal, me gusta usar la Himalayan Pink Salt, esta es la sal rosita. Dicen que es más saludable, así que es por eso que la uso, y también van a necesitar un poquito de aceite. La otra cosa que les quería mencionar es que normalmente cuando las personas hacen spaghetti o hacen un tipo de pasta, mezclan toda la salsa con el spaghetti y lo revuelven. A mi no me gusta hacerlo así, a mi me gusta hacer la salsa aparte y el spaghetti aparte, y cuando lo sirvo le agrego todo porque así siento que agarra mucho más como carne y salsita. I don't know, es mi manera de hacerla, ustedes como les dije lo pueden hacer como ustedes lo hacen. Vamos a necesitar de 3 a 4 cuartos de agua, y le van a agregar sal y le van a agregar aceite. Pero vamos a empezar, vamos a agregar un poquito de aceite para que la pasta no se vaya a pegar. Y esto es nomás tan tiende, o sea no necesitan, no necesitan tanto, like right there. Y también van a agregar un poquito de sal y le van a echar sal porque quieren que le dé sabor a su linguini o a su pasta, cualquier pasta que estén usando. A mi como les dije me encanta el linguini y el spaghetti. Ok, ya después de que su agua empiece a hervir, entonces vamos a agregarle el linguini. Y mientras que eso empiece a hervir, vamos a empezar con la salsa, así que vamos a agregar la cazuela. Me traje la cazuela más rascuacha que me pude encontrar, body's okay, esta cosa no me gusta. Ok, así que vamos a empezar. Y a mi lo que me gusta hacer es siempre agregarle un poquito de aceite, no mucho, bueno tenemos que esperar que caliente, calientela. Creo que me puse la blusa más equivocada, la peor blusa para este video. No es porque estabas grabando tu video. Ya, estaba grabando este maquillaje que va a estar el siguiente martes. Martes con el maquillaje. Oh shoot. Baby, ¿can ver mi video? Ok, ya que se siente, wow, ya está esta estufa. Oh, y hoy estamos estrenando cocina, mis chulas. Esta es la primera vez que, oh, bueno, si son nuevas al canal, chula, ¿dónde andas? Estás en un estudio, please platícanos. No, no estoy en un estudio, obvio. Estoy en la cocina de la oficina, así que aquí es donde vamos a salir los episodios de Cocinando con la Chula. Porque entra más luz aquí y ya. So, anyway, esta estufa calienta muy, very fast. Ok, esto ya está caliente, así que le vamos a agregar un poquito de aceite. Porque aquí es donde vamos a cocinar la carne. Y vamos a agregarle la cebolla y el ajo. Y todo es preferencia a sus gustos. Si quieren agregarle un poquito más de cebolla, le pueden agregar más. Más ajo, menos ajo, ustedes decidan. Y ya que esté calientito, siempre le echo un pedacito. Para ver si está ya caliente. Creo que ya está caliente. Ya. Y nada me gusta más, más que el olor de cebolla. Cuando estoy cocinando, me siento muy fancy. Siento como que sé lo que estoy haciendo. Siempre que cocino cebolla, le agrego un poquito de sal. Porque la sal ayuda a que la cebolla se cocine más rápido. Ayuda a que sude. Esto lo aprendí en Food Network. Así que cocino la cebolla. Asegúrense de siempre estar moviendo lo que sea que esté en la cazola para que no se les vaya a quemar. Y como apenas estamos empezando con este episodio, quiero que me dejen en los comentarios para todas mis chulas que me siguen en el canal de vlogs. Que han visto que he cocinado otras cositas. Entonces, díganme que les gustaría ver que cocine. Así para que me den ideas. Y para el siguiente episodio ya tener como la idea que cocinar. Tenía pensado hacerles como una sopita ramen. Porque ustedes saben que me encanta el ramen. Así que díganme en los comentarios lo que quieren que cocine next. También se hagan hacer albóndigas. Y ya que ven que su cebolla ya se está cocinando, entonces le agregan el ajo. El ajo se quema súper rápido, así que asegúrense de bajarle al fuego porque el ajo se quema rapidísimo. Pero me encanta, me encanta como huele la cebolla y el ajo. Ok. Ok mis chulas, ya que ven que su agua empieza a hervir, entonces le agregan su pasta. Vamos a abrir la pasta del paquetito. Y no se olviden que acá tienen ajo y cebolla. Síganlo moviendo para que no se nos vaya a quemar. Y lo que yo hago es que lo pongo y lo suelto. Voy a hacer toda la caja porque hoy vamos a comer todo. Así que vamos a dejar que la pasta se empiece a cocinar. Y ya le vamos a agregar la carne al ajo y a la cebolla. Voy a apagar eso solamente porque tengo que cubrir la carne. Ya agregamos la carne a la cazuela. Y en este momento es cuando le van a agregar su pimienta y su sal. Obvio, recuerden que la salsa tiene ya sal, así que no le van a agregar mucho. A mí solamente me gusta agregarle un poquitito. Vamos a agregarle un poquito de pimienta, así como al tanteo. Porque todavía es carne y necesita saborcito. Un poquito de sal. Y empezar a mezclar todo la cebolla y el ajo para que la carne agarre su saborcito. Y antes de que se termine de cocinar la carne, como cuando esté al 85-90% de cocinada. ¿Cómo está mi video hoy? Entonces le agregan la salsa. Así para cuando, mientras que se esté cocinando, absorba la salsa y agarre ese saborcito de la salsa. Y, jaja. ¿Mira lo que tenemos? Que la mato, porque si chula se va a tomar una cerveza. Vamos a hacer mis heladas aquí en la oficina para celebrar. ¿No? Tenemos muchas cosas que celebrar. Ok, ya casi está cocinada. Solo le falta como poquito. Así que ahora vamos a agregar la salsa. Y cuando la tengan en su salsa, asegúrense de mezclar todo. ¿No? Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Vean que bien que está soltando el juguito la carne. Entonces vamos a agregarle la salsa. Y vamos a agregar toda la salsa. Porque, tengan mucho cuidado, especialmente yo que tengo esta rosita. A mí me gusta que mi spaghetti o mi pasta tenga como buena salsa. No me gusta seco. Le vamos a bajar aún más al fuego. Y vamos a dejar que esto se, it simmers, que hirva un poquito y se termine de cocinar la carne. Así la carne va a agarrar todo el saborcito. Y se va a hacer un poquito, ahorita como pueden ver, está como súper ligera. Pero si dejan que hirva un poquito, se va a hacer un poquito más cremosa la salsa. Y eso es lo que queremos. No queremos que esté tan, como, tan aguada. Ok, van a sacar un pedecito de pasta para ver si ya está. Oh my God, perfecto. Yo no sé a ustedes, mis chinas, pero a mí me encanta comerme la pasta así. Sin nada, like... Ok, anyway. Van a agarrar su cazuela. Esto está muy berijo. Así que voy a agarrar esto. Y ahora vamos a llevarlo al sink para tirarle todo el agua. Ok, mis chinas, y ya que hirva su pasta, entonces obvio le van a sacar, van a tirar el agua y la van a regresar a la estufa. Ya sin nada de lumbre, obvio. Y ahora ya vamos a agarrar nuestra pasta. Vamos a agarrar nuestra pasta, la vamos a poner en el plato, así very nice. Y ahora vamos a echar la salsa encima para que se vea bonito. Y ya la persona que se lo va a comer, entonces puede mezclar todo y puede comerse su espasguetti o su lingüini o cualquier tipo de pasta. Pero vamos a probar esto que me muero de hambre. Grabé el video, desayuné, pero tengo muchísima, muchísima hambre. Ok, so yo voy a mezclar todo para que todo... Mmm, smells so good. Y vamos a agarrar pasta con un poquito de carne. Ok, are you ready? Mmm, mmm, mmm. Oh my god, so good. Mmm, y les prometo que si hacen gluten free... Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. So good. Si hacen gluten free pasta, les prometo que no van a saber, no van a sentir tanta diferencia. De hecho, la otra vez que lo hice, se lo serví a mi hermanito y ni se dio cuenta. Así que mis chulas, este es mi gluten free pasta. Espero que disfrutaran de este video. Denle manita arriba si quieren ver más videos cocinando con la chula. Mirando este video me voy a comer y voy a servirlas para que todos los demás comamos también. Muchísimas gracias por todo su marido y su apoyo. Dejen su comentario acá abajito qué más quieren ver cocinando con la chula. Gracias por todo su marido y su apoyo. I love you. Les mando un millón de besitos chonados. Y no olviden darle like a este video si es que quieren ver más videos cocinando con la chula. I love you.